Con la finalidad de monitorear los avances y resultados en la Agenda Nacional de Derechos Humanos se instaló formalmente el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, el cual será presidido por el defensor Alfredo Castillero Hoyos e integrado por otras 14 personas con credenciales en los ámbitos de competencia de la institución. La idea es que las reuniones en principio sean cada dos meses, pero esta que fue la instalación formal, que fue una reunión protocolar, va a ser seguida este mismo mes por una primera reunión sustantiva. Por supuesto que también puede haber reuniones extraordinarias, o sea, hay alguna situación que lo amerita. Y como mencioné con antelación, no es necesario ni que ellos coincidan con nuestro parecer ni que uno coincida con el de ellos. Evidentemente, están ahí para aconsejar, se les van a plantear temas neurálgicos importantes para escuchar su parecer. Me parece que nutre mucho a cualquier institución, no solamente a la nuestra, pero particularmente a la nuestra por su naturaleza, el escuchar a un grupo de personas con amplia experiencia, con luces, con credibilidad, sobre temas de importancia nacional. A juicio de quienes integran este consejo, es necesario fortalecer los derechos humanos y crear un vínculo directo con la sociedad civil para reforzar la institución. Fortalecer la institución en cuanto a su independencia de partidos políticos y de gobierno, porque este es un espacio que debe de velar por las violaciones a los derechos humanos y usualmente las violaciones están amparadas por un sistema que a veces no da el cumplimiento a esto. Entonces, como consejo para nosotros, es muy importante que esta entidad sea libre de cualquier avatar de disputa política y que no lo vean como un espacio para nombrar a sus allegados y que no sea un espacio para politiquear, y menos en estos momentos de elecciones. El consejo consultivo lo integran Mariela Arce, Esmeralda Aros, Semena de Troitiño, Gabriel Britton, Carlos Lee, Mayela Lloyd, Ileana Molo, Elsa Montilla, Marina Pérez, Nelva Reyes, Ana Jansi Turner, Lina Vega y Jorge Ventosilla. En el evento participaron miembros de la sociedad civil y cuerpo diplomático. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.